La tarea del investigador es como la de una maternidad. Se crean cosas y se elaboran conocimientos nuevos que serán la base para nuevas conquistas científicas. Uno le llevaba un resultado o oía algo en una conferencia y se quedaba callado. Y por ahí, un día después o dos días después, venía y decía, hacía un comentario muy en voz bajita y uno se daba cuenta que lo que uno creía que había entendido no había entendido nada y que él había estado unos días pensando en eso y hacía la pregunta justo o el comentario justo para hacer el experimento que había que hacer para realmente solucionar ese problema. Era una persona muy especial. El investigador está parado en una frontera entre lo conocido y lo desconocido. Como sólo ve en la superficie de lo desconocido, no puede planear su ataque ni sabe qué es lo que encontrará. Se vale de métodos y materiales que tiene a mano. Así, a veces, para saber cómo funciona el hígado o el cerebro humano, se requiere trabajar con bacterias o con lombrices. En el año 70, un día, Lelvar dejó los tubos de ensayo, puso los brazos así sobre la mesa y se quedó un rato largo sin moverse. Nunca lo había visto así. Entonces me acerqué y le dije, dile, ¿le pasa algo? Dice, no, mezclé todos los tubos y ahora no sé cómo seguirme, dice. Al día siguiente, era la noticia pública que había sacado el premio Nobel. Él ya sabía que lo había sacado porque había venido un periodista sueco y se lo había dicho. Hubo repercusión, salió en los diarios, pero no pasó nada. A los pocos días de que Lelvar sacara el premio Nobel, que hubiera esas noticias en el diario, Monzón ganó el título mundial de boxeo. Por lo tanto, la atención de la gente y de los periódicos pasó de Lelvar a Monzón y ya Lelvar no volvió más por mucho tiempo. Es gracioso, pero da ganas de llorar también, porque habla a las claras de cómo somos los argentinos. Recibe el premio Nobel y quiero que me expliquen por qué descubrimiento Luis Federico Lelvar. Bueno, inicialmente, cuando están trabajando en la Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA, luego se dirigen a lo que sería el Instituto Campomar. Y allí empezaron a estudiar un poco lo que es oxidación de lipio, estas cuestiones, y por, según tengo entendido, algún dato que el doctor Caputo le brinda a Lelvar con respecto a ciertas observaciones en unos resultados utilizando extracto de glándula de mama, glucógeno, aparición de una lactosa, bueno, algo que tiene que ver con hidratos de carbono, es que el doctor Lelvar un poco direcciona sus investigaciones hacia el estudio del metabolismo de carbohidratos, de glúcidos, azúcares, como uno lo dice en común de la gente, ¿no es cierto? Y realmente pone todo el equipo a trabajar al respecto y descubre moléculas que en ese entonces no habían sido descriptas, técnicamente se denomina glucosa 1,6-difosfato, pero lo más importante también los nucleótidos azúcares, es decir, son azúcares, como puede ser una glucosa, una galactosa, que para ser utilizado en una síntesis de hidratos de carbono en la célula, tienen que activarse previamente, es lo que se conoce como nucleótidos azúcares. Ellos logran describir esa molécula inicialmente lo que se conoce como UDP-glucosa y en la otra molécula la glucosa 1,6-difosfato. Mayormente se descubrió entonces esas moléculas que fueron claves para lograr después entender las vías del metabolismo de los hidratos de carbono y para comprender ciertas patologías, es lo que le significó el premio Nobel de Química en el año 70. Posteriormente continúa con las líneas de investigación en hidratos de carbono y una serie de investigadores también brillantes, descubren otros azúcares que sufrieron el mismo tipo de modificación química y después también dirige sus investigaciones al estudio de ciertas modificaciones que acontecen sobre proteínas. Las proteínas están constituidas por aminoácidos, forman un polipeptido, pero que en algunas circunstancias son modificadas, se le agregan otros compuestos a esa estructura lineal y esos agregados pueden ser un conjunto de azúcares, de glúcidos. Y ahí hizo contribuciones importantísimas, justamente con el investigador que estaba hablando recién en el último pasaje del documental, que es el doctor Armando Parodi, que es un discípulo directo de LELUAR, actualmente investigador del Instituto LELUAR, que hizo contribuciones que realmente hoy está en cualquier libro de texto y que le significaron reconocimiento a nivel internacional. Es un investigador brillante como ser miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. O sea, realmente... Y todo eso que viene de la rama de la investigación bioquímica en la glicobiología, ese es el término o la rama de la biología que estudia el metabolismo de los glúcios, de los hidratos de carbono, de los azúcares, eso ha tenido una ramificación impresionante en todos estos discípulos que han ido colonizando distintos laboratorios y realmente posicionó a Argentina en el contexto regional e internacional en esa temática muy fuerte. De hecho, nosotros hemos organizado recién, y que es una muestra, es lo que te estoy mencionando, en el año 2014 y en el año 2016, dos impuestos argentinos de glicobiólogos, investigadores que estamos asociados a ese tipo de investigación y también invitados a investigadores del extranjero. Y realmente cuando uno veía a todos los discípulos, los más jóvenes, la mayoría o un alto porcentaje, si uno miraba, tenía que ver con algún origen directo o indirecto de los grupos de LELUAR. Y eso uno lograba palpar la penetración de esas investigaciones en el contexto contemporáneo, actual, porque estamos hablando de algo muy reciente. O sea que en 60, 70 años todavía usufructamos, y por suerte, el beneficio de todas esas investigaciones, y por sobre todo, más allá de los aspectos puntuales, las enseñanzas que le dejaron. En el ámbito de la enseñanza y en el ámbito del impacto también, me imagino que la farmacología, la medicina, esto te hizo pensar de otra forma. Le cambia el paradigma, digamos, del entendimiento del funcionamiento de una célula. Primero, desde una visión fisiológica de cómo funcionaba una célula. Y esto, en la medida que fue evolucionando, después fue explicando determinadas patologías. Y hoy prácticamente podemos decir que el cáncer es explicado de las modificaciones de la glicobiología de una célula. Nosotros hoy podemos explicar cambios en las formas de las células porque estas proteínas que de pronto empiezan a cambiar estos glúcidos o estos azúcares uno por otro, hacen que una célula cambie su comportamiento y se vuelva de pronto tumoral. Y las terapias están justamente dirigidas a ver cómo uno puede contrarrestar que esta glicobiología, digamos, actúe para el mal, ¿no? Para tratarlo de corregir para el bien. Tal es así que uno de las personas que trabaja en ese tema en cáncer es, bueno, Gabriel Rabinovich, que es de nuestra facultad y hoy es famoso, premiado, digamos, miembro también de la Academia de Naciones de Ciencia de los Estados Unidos. Entonces, justamente está tratando de explicar a través de la glicobiología aspectos inmunológicos, o sea, cómo hace el organismo para defenderse de un cáncer, viendo la defensa, cómo ve la célula y esos cambios en la glicobiología para que una célula, digamos, se vuelva tumoral y cómo uno puede desde afuera contrarrestar ese efecto frenando todos esos cambios en la glicobiología. Por lo tanto, los hallazgos del ELVAR fueron, por eso fue el premio Nobel, o sea, no estamos descubriendo nada nuevo, pero por eso también tuvieron altísimo impacto y hoy muchas de las líneas de investigación, los hallazgos, todo, tenemos que volver hacia atrás y vamos a encontrar el origen en esos primeros resultados de estos investigadores y de esta cabeza privilegiada que eran estas personas en ese momento. Y en ese contexto de los cambios que ocurren, algunas patologías del repertorio de azúcares que se modifican porque las células cambian, tiene una plasticidad impresionante de cómo modifican el tipo de moléculas que tienen. Y en este caso, como Gustavo bien se refería al tipo de azúcares que envuelven a esas células, muchos de esos cambios son verdaderos targets o blancos para terapias. Y ahí, sin querer, estamos llegando a que muchas de esas terapias se utilicen anticuerpos monoclonales. Y ahí traemos ahora a este set otro premio Nobel argentino que es César Milstein, que con sus descubrimientos a través de los anticuerpos monoclonales, justamente tiene un impacto hoy que la verdad es grandísimo, no solamente como herramientas para la investigación básica aplicada en el diagnóstico de enfermedades, pero por sobre todo en las terapias de enfermedades, con muchísimos casos exitosos. Y sin querer hemos conectado los tres premios Nobel en ciencia de Argentina, José, Léluar y César Milstein. Y de alguna manera, si uno escarga un poquito, tienen un link entre ellos. Qué bárbaro, qué fantástico. Si como sociedad entendiéramos esto, o sea, decir, la dirigencia, los gobiernos, entendieran que de pronto la ciencia argentina conformó lo que hoy sería el Barcelona, si uno quisiera. Y otros países, de pronto, que hoy son desarrollados, no tienen tres premios Nobel. Y si uno pensara decir, si Argentina tiene sustrato para el desarrollo científico, para el desarrollo de nuevo conocimiento, nos tendríamos que poner a dudar si como sociedad tenemos que apostar o no a la ciencia. Es decir, que hoy tengamos que discutir si se redujo o no el financiamiento, si hay recorte en la ciencia y en la tecnología, suena hasta ridículo, pensado en esta secuencia de premio Nobel que tuvo Argentina. Es decir, cualquier otra sociedad, cualquier gobierno pensaría, con esta trayectoria, decir, no tengo otra que seguir apostando a la ciencia. Si cae de maduro, me parece que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y por eso, por ahí festejamos que en ese momento salió campeón Carlos Monzón. Claro, claro. Una muestra cabal de cómo somos. Avanzamos para conocer un poco más sobre este descubrimiento que llevó a Lelvar a lo más alto. Lo que descubrió, sencillamente, Lelvar es cuál es el mecanismo de que en la naturaleza se une un azúcar con otro. El combustible que tenemos nosotros en la sangre es la glucosa, que quemamos para darnos calor, poder movernos, etc. Entonces, el glucógeno es un compuesto que tiene glucosa, 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 glucosa. Cuando uno come, la mayoría de los compuestos se transforman en glucosa, carne, cualquier cosa, proteínas, se transforman en glucosa. Y eso se acumula en el músculo y en el hígado en forma de glucógeno. Cuando uno está en ayunas, eso se degrada, el glucógeno, las glucosas se van cortando, entran a la sangre y sirven para quemarnos. Bueno, ¿cómo se une? ¿Cómo se forma ese glucógeno? ¿Cómo se une una glucosa, otra glucosa, otra glucosa? ¿Cuál es el mecanismo? Eso lo descubrió Lelvar. Los estudios realizados en nuestro instituto no solo han llevado comprensión para muchos de los procesos bioquímicos que se producen en la célula viva, sino que también han permitido demostrar algo aún más importante para el país, que a pesar de todos los problemas económicos y políticos que la Argentina padece, se puede llevar a cabo una paciente y continua labor creadora. El camino para romper el círculo vicioso es trabajar a pesar de los inconvenientes, la incomprensión y los constantes motivos de desaliento. Formar equipos de trabajo con fe en sí mismos y en el país es uno de los objetivos más importantes que debe proponerse el investigador científico. Lo que transmitía era mucha honestidad intelectual, es decir, él no trataba de engañar a nadie ni se engañaba él mismo y eso es una cosa que lo supo transmitir muy bien a sus colaboradores. Bueno, Gustavo, está buenísimo conocer la historia de él como persona porque te da una pauta de cómo iba trabajando y cómo iba capitalizando esos logros. Por supuesto que quienes han estado con él después han seguido transmitiendo estos valores porque básicamente a nivel país, como a nivel científico, como a nivel humano, lo que guía todo esto son los valores, ¿no? Con una inteligencia dispuesta a avanzar. Sí, yo creo que una cuestión fundamental es como dijo recién el doctor Parodi en este video, es que Lelouard era un intelectual. Es decir, y yo creo que lo que uno tiene que destacar es que la ciencia se alimenta de intelectuales. Es decir, que es distinto a decir meramente académicos, ¿no? Eran intelectuales. Es decir, un académico cumple un estándar, un estándar que fija la academia y un intelectual es aquel, es un académico que desafía los estándares académicos. Es decir, y realmente Lelouard era como grupos de investigadores que conformaban todo su grupo y después sus discípulos. Entendían que la ciencia era un tránsito de intelectual, capaz de desafiarse permanentemente, a pesar, como decía Lelouard, de las difíciles circunstancias que vivía el país. ¿Qué Argentina le tocó vivir a Lelouard? ¿Con qué cosas potentes, malas, me imagino, le tocó lidiar? Y en ese momento eran los tránsitos, cambios, gobiernos cívicos, golpes militares, un momento de muchísima incertidumbre como país en el sentido de definición, que qué país queríamos ser, o sea, es decir, un país, digamos, exportador de las principales commodities en ese momento, que por ahí, digamos, vemos que nuestra historia es cíclica, ¿no? Y por lo tanto, en un país que buscaba meramente consolidarse como lo que llamaban el granero del mundo, el mundo en guerras, o sea, es decir, a Argentina le convenía exportar granos, carnes, y todo lo que era el desarrollo científico, la incipiente tecnología que surgía en esos momentos a partir de la ciencia, en el plano político de país, no interesaba, literalmente no interesaba. Claramente no era una prioridad. Y teníamos un problema también con las universidades, que las universidades tampoco tenían la capacidad de contener a los sistemas científicos. ¿Por qué pasaba eso, Gustavo? Y porque la idiosincrasia de las universidades, y es un tema que tenemos que seguir discutiendo los universitarios, es que las universidades argentinas, digamos, tienen un corte mucho más de tipo de formación profesionalista que científica. O sea, es decir, yo no digo que tiene que ser solamente científica, sino formar profesionales con la ciencia desarrollándose en las universidades. Y ese es un gran desafío que tenemos como país. En ese momento se acentuaba mucho más porque también tenemos que imaginarnos cómo era la comunicación en ese momento, ¿no? Yo hoy me entero lo que pasa en China, lo que pasa en Afganistán, en Irak, al instante de lo que ocurre. Y en ese momento las noticias eran mucho más lentas, o sea, me gusta la anécdota de cómo se enteró Lelvar que obtuvo el premio Nobel, ¿no? O sea, decir, hoy sería un email al milisegundo de que te dieron el premio Nobel. O sea, decir, y en ese contexto de una Argentina que no logra definirse, o sea, como país a donde queremos ir, cuesta insertar al sistema científico tecnológico. O sea, decir, es un problema. Y estas grandes personalidades surfeando en estas adversidades, ¿no? Sí, pero estos grandes investigadores no solamente estaban dedicados al quehacer científico, propiamente dicho, del laboratorio, sino que también tuvieron la grandeza de comenzar a organizar el sistema científico. No olvidemos que Bernardo José propició la generación del CONICET. Después, con sus visitas al exterior y Leluar, a veces uno dice, bueno, hay que copiar también lo bueno de otro lado, y cómo son las estructuras de las instituciones para desarrollar ciencia. Si conviene cátedra, si conviene departamento, lo que al principio de la nota Gustavo mencionaba sobre lo mínimo que se tiene que considerar a la hora de desarrollar una actividad científica seria, actividad full time, desarrollo de estudios de posgrado como de doctorado. En el caso nuestro de la Facultad de Ciencias Químicas, en particular, tener un doctorado en ciencia para llegar a ser profesor de la facultad, la actividad full time, compartir los equipos, compartir todos los espacios, seminarios y mucho esfuerzo. Entonces, digo, no solamente estaban dedicados a hacer una excelencia, una investigación de excelencia, sino también en esa época ya estaban pensando en cómo todo ese esfuerzo había que amalgamarlo en algún tipo de estructura para que fuese edificando un sistema científico, una trama, que hoy nosotros somos investigadores de la carrera de investigadores científicos del CONICET. ¿Y dónde tiene su origen? En la iniciativa de Bernardo Hussein. Gran herencia. Cuyo discípulo fue Luis Federico Lelor. Sí, fíjate, dos segunditos complementando, o sea, Hussein en ese momento y también trayéndolo al momento crítico que ellos se desarrollaban, desarrollaban la ciencia en una crisis como país, fue la famosa frase de Hussein que dijo que un país rico es aquel que desarrolla la ciencia y aquel país que no desarrolla ciencia está condenado a ser pobre, ¿no? O sea, ya tenían esa visión muy clara de lo que significaba ciencia y desarrollo. Bueno, después de la pausa estamos aprendiendo muchísimo, estamos aprendiendo nuestro equipo aquí en debates porque la verdad es que nos hemos metido en un mundo maravilloso. Después de la pausa vamos a escuchar de la boca del mismo Lelor el impacto que le dio y cómo sintió la sensación de recibir el premio Nobel. Ya venimos estos debates, estamos hablando de Luis Federico Lelor. ¿Lo conocías?